Disgord En cuanto a su material ¿Qué nos pueden decir? Bueno, hasta ahorita tenemos dos grabaciones Una es un promo que lo hicimos de manera semiprofesional Pero solamente se distribuyó a fanzines, revistas, a radio Y el segundo que tenemos es un real sale y ese sí lo tenemos en realidad En cuanto a su género musical Bueno, en lo que nosotros nos ubicamos Es este, combinamos el Dead y el Grind O sea, también en lo que respecta a este género Queremos darle nuestro toque para sacar algo nuevo, algo innovador Para ya toda la racha que está saliendo ahorita de Dead Metal Este, sacar algo nuevo O sea, en lo que nos encasillamos nosotros es Dead Grind ¿Dentro de este género, las líricas? Las líricas, bueno, lo que nosotros tratamos Es este, es gore, totalmente gore La asquerosidad humana Todo lo que es extenso O sea, más que gore Es sentimiento Cada vez, cada uno de los sentimientos que traemos nosotros Insanía Y, pues, muerte extrema Y, ahora sí, gore En el anterior proyecto que tenían ¿Cuál era su música? Bueno, pues, en el anterior proyecto, pues Tratábamos de hacer un poco Este, de Dead Pero, pues, en sí, lo que se estaba sacando, pues, era Trash Dead Y, pues, no estábamos muy, muy conformes Con lo que, con lo que estábamos haciendo Entonces, por eso también se Se trató de hacer uno de este proyecto un poco más Dead Grind Se trató de cambiar la temática que se tenía antes En lo que era, o sea, porque También mucho intervenía En las ideas de los otros integrantes Que tenía Lo que era Sous Crematorio Ahora lo que es, este Disgork, o sea, es más Muy diferente A lo que era antes Sous Crematorio En las líricas, ¿quién interviene? Pues Las escribimos, o sea, las escribo yo Y entre todos Entre todos, este Si están bien, pues Ahora sí, las Las Se meten ¿Y la música? Entre todos Entre todos Se hacen Se combinan las ideas Para sacar el material Entre los tres Entre los tres ¿Qué más quisieran agregar? Bueno, pues Queremos dar las gracias A toda la gente Que hace posible el video Y, pues, agradecer la oportunidad Este, bueno También queremos agradecer a A todas las A las bandas Y también Especiales A toda la gente Que Que apoya la escena Bueno, yo quiero agradecer También, este A todos los que hicieron Posible Este Esta oportunidad De De estar en el video Y ahorita A continuación Les vamos a presentar Un ensayo Que fue grabado El 26 de julio Del 94 Gracias Gracias